Con las manos arriba firman sentirse los diputados del Partido Liberal Constitucionalista para evitar que los hogares nicaragüenses continúen sufriendo nuevas alzas en la tarifa energética. A partir del 1 de junio, el Instituto Nicaragüense de Energía aplicó un incremento del 1.4%, sumado a los presentados desde el mes de enero y los meses siguientes, las alzas ya acumulan los 6.3%. La Asamblea tiene facultades para el tema de los tributos, de hecho según la Constitución somos los únicos que tenemos la facultad para ver el tema de los incrementos. Pero acordate también que el tema del petróleo y de los costos y la variación que va a tener semanal o mensualmente, o cada vez que se le apliquen, eso atiende más a una política de mercado internacional, es decir, se escapa de la posibilidad de la Asamblea de fijar un arancel que se vea pagar o un tributo que se vea pagar para que se mantenga en determinado rango el precio del combustible. Eso más es una política que la debe desarrollar el gobierno central o el poder ejecutivo como tal. Se escapa de nuestras manos, si estuviera en nuestras manos como diputados opositores, desde luego que nosotros podríamos hacer algo, ya hubiéramos hecho algo para frenar esto. Los ajustes al pliego tarifario se han hecho al sector industrial, comercial y residencial, siendo el último el más impactado, ya que beneficia a unas 830 mil familias con el subsidio social por consumir menos de 150 kilovatios horas al mes. Ahora, si hablamos de enero a la fecha, o sea, estos últimos seis meses, hubo un incremento de la tarifa eléctrica de aproximadamente un 6.3%, 6.30%. Entonces, si tomamos en cuenta el sector más afectado, vemos que efectivamente es el sector residencial que goza de subsidio, porque desde diciembre del año pasado a la fecha, básicamente se le ha incrementado, se le va a incrementar o se le ha incrementado la factura eléctrica en aproximadamente un 19%. Ocho meses después de la crisis política en Nicaragua, y en la que el gobierno se declaró con un presupuesto general de la República deficitario, el INE anunciaba en el mes de este año su primer alza energética del 3.3%, encareciendo este servicio de consumo básico para la economía nacional. Jimmy Romero, VozTV.